Dicen que no Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida es pedir tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros Una caricia que eres un creyente Tu beso es, es cada vez más dulce El tiempo contigo es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros Ellos no pueden cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos